Música Anteriormente habíamos comentado sobre los comechingones y les voy a contar que ellos habitaban en casas pozos que ellos construían ¿Por qué? Porque en invierno era el clima que tenían ellos así y luego era una colonia que estaba entre las provincias de Córdoba y San Luis su mitología fue muy importante y el gran desarrollo de ellos eran los trabajos en telar y la pintura rupestre que hasta el día de hoy es muy visitado por todo lo que es el turismo sus enemigos eran los sanabirones que ellos los bautizaron a comechingones con ese nombre comechingones y su significado de comechingones referente a vizcachas o habitantes de las cuevas ese era el significado que ellos le daban eran sus referencias a sus viviendas haciendo esa referencia que eran muy particulares porque al vivir en pozos al construir su casa en pozos era algo diferente un curioso aporte nos ha dejado comechingones por la tonada que tenemos aquí en Córdoba y llamada canturreada por ahí le decían porque ellos acentuaban más que todo en las vocales en la acentuación donde tenemos la tonada cordobesa yo en mi caso estoy viviendo entre Córdoba y Santa Fe ya más pertenece a la provincia de Santa Fe por eso yo no tengo ese cantito como dicen los indígenas en la localidad del Cerro Colorado a 160 kilómetros de la provincia de Córdoba de Córdoba capital vamos a encontrar allí que se encuentra una reserva natural del Cerro Colorado donde allí encontrarán lo que es la pintura rupestre y maravillas también de telar y algo de alfarería también esta pintura tiene alrededor más o menos de 1200 años de antigüedad recordemos que la cueva de las manos se deja de pintar hacia mil años después de Cristo y se prolonga hasta el siglo XVI donde allí llegan los españoles y bueno descubren esta maravilla que tenemos aquí en Córdoba luego llega el escritor Leopoldo Lugones donde él descubre y queda maravillado de estas reliquias que tenemos aquí en Córdoba y bueno ha quedado tan fascinado que ahí se dio a conocer con mayor amplitud a todo lo que es pero tenemos un lugar cultural que es muy importante a nivel universal no solamente de la Argentina sino lo da a conocer a nivel las plumas este trabajo yo lo estoy haciendo con un pincel liner largo triple cero si es necesario porque es más fácil y nos facilita el trabajo nos da mayor precisión no se olviden que yo ya le había dado una mano de óleo en la que dejé secar para después poder trabajarlo porque si yo le paso este paso no puedo trabajarlo ya que está húmedo y me va a arrastrar la pintura de base si yo en este caso lo estaba yo si por ejemplo paso y después quiero hacerle enseguida las plumitas resaltarle como lo estoy haciendo ahora entonces aquí vamos a seguir generalmente se lo doy al lado de la luz aquí donde tiene más luz le voy a dar la otra que está súper puesta para darle ya tiene el volumen porque tenía la sombrita anteriormente el tono y la sombra entonces ahí le estoy dando todo lo que es el plumaje seguimos ahí está fíjense ustedes como ya va cambiando le va dando otro toque diferente a lo que es las plumas porque realmente no se destacaban como plumas y aquí le voy a hacer como si fuera ahí está aquí fíjense que ya tiene la sombra dada entonces es como que necesitaba este esta terminación el pincelito por ahí se abre porque al tener el solvente y todo eso entonces a veces necesito un buen pincel para que me haga todo este tipo de trabajo ahí está seguimos seguimos enfocándonos siempre con la vincha que tiene que resalte que realce estas pinturas llevan mucho tiempo me encantaría poder transmitírselos a todos pero en poco tiempo menos porque le lleva un tiempo suficientemente largo porque aparte hay que esperar los tiempos de secado que eso es lo fundamental aquí voy a resaltar un poco más ahí está aquí los bordecitos para que se destaquen las plumas luego voy a poner el otro tono más claro el otro valor más clarito y voy marcando una por una las plumas este trabajo yo lo estoy haciendo con un pincel liner largo triple cero si es necesario porque es más fácil y nos facilita el trabajo nos da mayor precisión no se olviden que yo ya le había dado una mano de óleo en la que dejé secar para después para después para después trabajarlo porque porque si yo lo dejo le paso este paso no puedo trabajarlo ya que está húmedo y me va a arrastrar la pintura de base si yo en este caso lo lo estaba yo si por ejemplo paso y después quiero hacerle enseguida las plumitas resaltarle como lo estoy haciendo ahora entonces vamos a seguir generalmente se lo doy al lado de la luz aquí donde tiene más luz le voy a dar la otra que está super puesta para darle ya tiene el volumen porque tenía la sombrita anteriormente el tono y la sombra si entonces ahí le estoy dando todo lo que es el plumaje seguimos ahí está fíjense ustedes como ya va cambiando le voy le va dando otro toque diferente a lo que es las plumas porque realmente no se destacaban como plumas y aquí le voy a hacer como si fuera ahí está aquí fíjense que ya tiene la sombra dada entonces es como que necesitaba este esta terminación el pincel por ahí se abre porque al tener el solvente y todo eso entonces a veces necesito un buen pincel para que me haga todo este tipo de trabajo ahí está seguimos seguimos enfocándonos siempre con la vincha que tiene que resalte que realce estas pinturas llevan mucho tiempo me encantaría poder transmitírselos a todos pero un poco tiempo menos porque les lleva un tiempo suficientemente largo porque aparte hay que esperar los tiempos de secado que eso es lo fundamental aquí voy a resaltar un poco más aquí realzo la sombra lo mismo que aquí y ahí la sombra de ese cabello ahí está aquí también fíjense que con qué facilidad yo puedo yo puedo dividir aquí puedo resaltar la sombra porque está seco al estar seco me da esa posibilidad de trabajar como yo quiero bien en forma pareja tranquila sin tener que marcar nuevamente para que quede más natural bien y oh y aquí voy a hacer uno más claro uno más clarito aquí más claro primero le voy a dar los tonos base y después voy a profundizar en la luz voy a mezclar para darle la luz aquí vamos a hacer el cuello si nosotros ya tenemos los valores preparados nos va a quedar mucho más fácil para poder luego aplicarlo porque si después lo vamos o sea lo vamos dejando lo vamos mezclando a medida que llegue también se puede hacer pero es más fácil ya tener los valores hechos entonces nos facilita el trabajo también el pincel el pincel tiene mucho mucho que ver tiene que ser un buen pincel para poder trabajarlo mejor ahora voy a unificar con los tonos del cuello despacito despacito aquí yo estoy trabajando sobre un cartón entelado que tiene una buena textura una buena tela lisa para poder trabajar mejor el óleo se puede también realizar en distintos soportes pero es mejor el soporte entelado ya que tiene hay que tener una tiene que tener una textura suave sin que para que corra el pincel a veces cuando yo tengo una buena textura una buena tela un buen soporte no hace falta agregarle demasiado aceite de lino ni pero es mejor porque así corre más y en este caso como yo estoy realizando con el mop no tengo que estar renegando que no corre el pincel y me quedo demasiado marcado si ahí está y aquí ya unifico un poquito más muy suave esa es la sombra que yo le voy dando a este trabajo bien lo que voy a destacar en este caso vamos a hacer las sombras para dividir bien el cabello yo puedo resaltar aquí un poquito más de luz aquí porque porque el doble es del cabello si la luz del cabello un poquito más aquí y aquí ahí ahí está luego aquí también se lo puedo dar ahí lo resalto con un grisecito muy tenue la luz la luz del cabello ahí ahí está y voy inventando voy jugando voy creando creando lo que lo que yo quiero lograr ahí está hay mucho para crear ahí está bueno y ya con esto no le doy finalizada la obra porque siempre hay algo para retocar entonces fíjense ustedes cuando lleguemos a hacer lleguen ustedes a realizar un retrato no se olviden de los colores de piel ya la próxima voy a hacer también un indio con otro tono de piel más más profundo más intenso los tonos voy a definir más las cejas un poco que yo va a hacer bien bien suavecito apenas trabajo con la puntita del pincel con la puntita tiene que ser acuérdense un liner largo triple cero para que me defina bien y me quede prolijo como yo quiera es como si fuera que lo voy maquillando al rostro luego en la siguiente demasiado cargado definirlo con trazos cortitos porque las cejas son no son tan largas son cortitas ahí y aquí ya se van perdiendo así ahí está ya lo vamos definiendo a la a la terminación del ojo ahí está bien ahora le vamos a vamos a seguir con el cabello el cabello aquí lo defino con un gris de paint más que nada donde yo pasé para darle los toques de las plumas ahí vamos le vamos a correr con un poquito de del otro pincel porque me queda demasiado fino y yo tengo que definirlo así ahí está tiene un flequillo generalmente las indias de come chingones usaban flequillo si fíjense una particularidad que me me ha causado mucha curiosidad es que los indígenas come chingones eran los únicos que usaban barba entonces me quedó esa inquietud y bueno estuve averiguando y bueno sí hay muchas cosas que te sorprenden con la vestimenta con los gestos con los con las costumbres generalmente yo puedo con un valor más alto con este pincel angular este es un número 6 voy a dar trazos como poniéndolo al pincel diferente un poquito de canto así de costado para realzar algunas de las plumitas sí ahí está en algunos en algunos toques en algunos detalles ahí está y aquí también sí vale aquí voy a con el pincel mar voy a suavezar esa pincelada para que no se note tan rústica tan tosca y que queden unos trazos finos que es lo que yo quiero eso lo van a ir manejando ustedes a medidas que van practicando bien muchísimas gracias por acompañarme espero que les guste este proyecto y bueno nos veremos en la próxima el próximo mes el día miércoles 5 de mayo chao chau 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 chau